Naufragio mortal en Tanzania. Más de 100 personas han muerto y decenas permanecen desaparecidas tras hundirse un ferry en el lago Victoria. El barco, operado por la agencia Temesa, cubría el recorrido entre las islas de Uquerewe y Ukora, al sur del que es el lago más grande de África. Más de 40 personas fueron salvadas durante las primeras horas del rescate, que tuvo que suspenderse hasta este viernes por falta de luz. Se desconoce el número total de pasajeros que iban en la embarcación. Si bien las autoridades temen que superen los 400, cuando la capacidad máxima del barco era de 100 personas. Se teme que el número de víctimas vaya en aumento durante las próximas horas. No es el primer accidente de estas características en Tanzania, donde son frecuentes los hundimientos de embarcaciones. En 2011, cerca de 200 personas morían en un naufragio en Zanzibar.